Ven y déjame ser quien te haga el amor Lo vas a sentir que vas a explotar Ven, te puedes perder en este calor Te vas a pedir, te lleve a volar Atrévete, tu cuerpo lo está pidiendo Atrévete, que ya se está derritiendo Atrévete, es el momento Atrévete, hazlo violento Sedúceme Sedúceme Icónica Ven y déjame ser quien te haga el amor No temas morder No siento dolor No lo puedes decir, me quieres tocar Atrévete, tu cuerpo lo está pidiendo Atrévete, que ya se está derritiendo Atrévete, es el momento Atrévete, hazlo violento Sedúceme 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 Qué bonito vestido, gracias Te callas Te vas Aprende a caminar Soy queer Intensa No tengas miedo Solo déjate llevar Es una fuerza que te invita a pecar Te paras con tus rodillas sobladas Tus pompas están metidas Tienes la panza salida Subes los hombros Bajas el mentón Y tienes metido el pecho por lo general Cuando te subes al escenario Sedúceme 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 Icónica Sedúceme 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 Qué bonito vestido, gracias Te callas Te vas Aprende a caminar Soy queer Ya no voto por ella 吉ó Arigat Te... En otros En otros En otros P barato En otros